Desde la boda de William y Kate en 2011 el trío Spencer es conocido en toda Inglaterra. Kitty, Elisa y Amelia Spencer son sobrinas de la princesa Diana. Te presentamos a estas maravillosas mujeres. Las hermanas pertenecen a una de las familias aristocráticas más famosas de Inglaterra. Su padre es Charles Spencer, conde de Althorp y hermano de la princesa Diana. Con su exesposa Victoria Eitken, Charles Spencer tuvo cuatro hijos, las tres mujeres anteriores y su hermano Louis. Crecieron principalmente en Sudáfrica. Lady Kitty Spencer es la hija mayor y nació en 1990. Se casó en Roma en 2021 con Michael Louis, un millonario 31 años mayor que ella. Ha sido modelo de éxito durante varios años e incluso ha desfilado para Dolce & Gabbana. Como embajadora de la marca italiana, eligió vestidos de la casa para su boda. Se dice que fueron cinco. Kitty Spencer era la que más solía llamar la atención con su estilo de vida jet set. Ocasionalmente, actualiza a sus seguidores de Instagram sobre su vida. Hoy sigue siendo la más famosa de las tres hermanas. Con 739.000 seguidores, a fecha de marzo de 2023, en Instagram. A diferencia de antes, ahora muestra mucho más su faceta profesional como modelo, incluidas todas sus apariciones en eventos. Cuando Kitty era más joven, no era raro que compartiera fotos seductoras de sí misma, lo que se consideraba algo inusual para una dama. Sus hermanas Amelia y Elisa son gemelas y nacieron en 1992. Cada una tiene alrededor de 37.000 seguidores en esa red social. Pero eso no significa necesariamente que se sepa menos sobre ellas. Lady Amelia Spencer, por ejemplo, causó revuelo en 2011, cuando fue juzgada en Ciudad del Cabo. En aquel momento solo tenía 18 años. Presuntamente insultó, dio puñetazos y patadas a un hombre en estado de ebriedad, informó el Daily Mail. Hoy parece haber dejado atrás su imagen de chica mala. Desde julio de 2020 está comprometida con su novio de toda la vida, Greg Mallard. Elisa Spencer también es modelo y ha firmado con la misma agencia que su hermana Kitty. Se conocen menos detalles sobre ella. Sin embargo, se sabe que lleva varios años saliendo con su novio Channing Millard. Las bellezas Spencer destacan como en su día lo hizo su famosa tía. Seguro que oiremos hablar mucho más del trío más bello de la familia real británica. Su difunta tía, la princesa Diana, estaría sin duda orgullosa de ver a las tres mujeres seguir caminos separados. Gracias. Gracias.